Bueno, ya tenemos por ejemplo para el partido Argentina-Nueva Zelanda un 80% de ocupación, seguramente va a seguir subiendo, tenemos muchas consultas y bueno, estamos realmente muy orgullosos de que este evento se haga acá, así que la idea es seguir trabajando con distintas reuniones, por ejemplo tuvimos una reunión en la Cámara de Albardón, otra en Cámara de Posito, con la Cámara de Hotel Gastronómica para brindar el mejor servicio a los turistas que vengan a la provincia. En este contexto, ¿el hotel nuevo del Bono Centro ya está disponible? Bueno, va a estar abierto para este evento, el 20 ya reciben los primeros turistas, están con toda la preparación interna, pero bueno, ya está inaugurado y el primer evento que va a recibir este hotel va a ser justamente el Mundial Sub-20. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!